Música Mozo de mi otra copa Esta noche quiero beber, esta noche quiero acabar Con el recuerdo de su amor Mozo de mi otra copa Esta noche quiero beber, esta noche yo quiero ahogar Mis penas, mi quebranto Mozo de mi otra copa Ahogar en ella quiero mi dolor Ahogar en ella quiero este amor Que me hace tanto daño De mi otra copa por favor Tengo sangrando el corazón Quiero acabar con este amor De mi otra copa por favor Tengo sangrando el corazón Quiero acabar con este amor Se fue, se fue, no sé por qué, no sé con quién Dejándome muy triste y sin razón Con el recuerdo de su amor Por eso mozo Por eso mozo Por favor, no sé por qué, no sé con quién Por favor, no sé con quién Por favor, no sé con quién Se fue, no sé con quién Se fue, no sé por qué, no sé con quién Dejándome muy triste y sin razón Con el recuerdo con el recuerdo Con el permiso de los presentes Hoy quiero olvidar de un solo trago esta nostalgia Que domina como a un niño mis sentidos Al recordar aquellos años transcurridos Que sólo fueron De amor, de pasión Que los dos vivimos Mas hoy quiero tenerla entre mis brazos Y darle tantos besos Y llenarme de su amor Sin ella mi vida se está haciendo ya pedazos Y hasta mis sentidos Y hasta mis sentidos no tienen No tienen control Sírvame otra copa cantinero Que quiero brindar de ese licor Hoy quiero olvidar lo que más quiero Pienso así calmar este dolor No me importa que todos murmuren Que soy un cobarde al brindar Este vino amargo ahí me provoca Sólo así la pienso olvidar Tanto amor que existió Entre los dos Termino Y hoy la vengo a ver lavado tanto Que me duele mi pobre corazón Y hoy la vengo a ver lavado tanto Que me duele mi pobre corazón Hoy por ella solo, solo brindo Este vino amargo por su amor Que quiero olvidar pero no puedo Pues la llevo dentro de mi ser Yo la quiero tanto, soy sincero Pues por ella supe que si llorar Por besar su boca y desespero Porque un beso de ella es soñar Tanto amor que existió Entre los dos Entre los dos Termino Y hoy la vengo a ver lavado tanto Que me duele mi pobre corazón Y hoy la vengo a ver lavado tanto Que me duele mi pobre corazón Yo la quiero tanto, soy sincero Pues por ella supe que si llorar Por besar su boca y desespero Porque un beso de ella es soñar Tanto amor que existió Entre los dos Termino Termino Y hoy la vengo a ver lavado tanto Que me duele mi pobre corazón Y hoy la vengo a ver lavado tanto Que me duele mi pobre corazón Dile a tu nuevo querer Que tú ya no me interesas Porque eres una cualquiera Y a tu no vales la pena Porque eres una cualquiera Y a tu no vales la pena Ahora tú vas por la calle Muy triste y desamparada Todo el mundo te conoce Como la ficha marcada Todo el mundo te conoce Como la ficha marcada Mujeres mejor que tú Las encuentro por la calle Tú eres mala y sin prestigio Por eso ya no te quiero Tú eres mala y sin prestigio Por eso ya no te quiero Ya te olvidé Ya te olvidé Ya te olvidé Ya te olvidé mujer Ya no te quiero Ya te olvidé Ya te olvidé Ya te olvidé mujer Ya te olvidé Ya te olvidé Ya te olvidé Ahora tú vas por la calle Muy triste y desamparada, todo el mundo te conoce como la ficha marcada Mujeres mejor que tú, las encuentro por la calle Tú eres mala y sin prestigio, por eso ya no te quiero Tú eres mala y sin prestigio, por eso ya no te quiero Ya te olvidé Porque cuando miraste mis ojos Porque cuando besaste mis labios No dijiste, mujer, que eras ajena Y dejaste que yo a ti me acostumbrara Porque cuando miraste mis ojos Porque cuando besaste mis labios No dijiste, mujer, que eras ajena Y dejaste que yo a ti me acostumbrara Ajena, ajena Dime dónde están tus ojos negros Ajena, ajena Dime quién te tiene en sus brazos Ajena, ajena Dime dónde están tus labios rojos Ajena, ajena 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 Porque cuando miraste mis ojos Porque cuando besaste mis labios Tú no dijiste mujer que eras ajena Y dejaste que yo a ti me acostumbrara Porque cuando miraste mis ojos Porque cuando besaste mis labios Tú no dijiste mujer que eras ajena Y dejaste que yo a ti me acostumbrara Ya te conozco y me da risa Ya te conozco y me das pena Porque nunca pensé que fueras así Ayer me dijeron que tú andas hablando Que tú andas diciendo muchas cosas de mí Que soy un perdido Que soy un don nadie Que mañana más tarde Que será de mí Que soy un perdido Que soy un don nadie Que mañana más tarde Que será de mí ¿Qué te importa mi vida? ¿Qué te importa mi amor? Piensa bien lo que dices No cometas error Si tú quieres mi vida Si tú quieres mi amor Búscame donde quieras Que lo que quieras te doy Yo ya te conozco La verdad que das pena Y también me da risa Lo que cuentas de mí Yo ya te conozco La verdad que das pena Y también me da risa Lo que cuentas de mí ¿Qué te importa mi vida? ¿Qué te importa mi amor? Piensa bien lo que dices No cometas error Si tú quieres mi vida Si tú quieres mi amor Búscame donde quieras Que lo que quieras te doy Yo ya te conozco La verdad que das pena Y también me da risa Me dices que te vas Que ya no soy tu vida Me dices que está muerto Me dices que está muerto El amor que por mí sentías Me dices que te vas Yo digo que es mentira Yo no he dado motivos Para esta despedida Me dices que te vas Que ya no soy tu vida Me dices que está muerto Y tú el amor que por mí sentías Me dices que te vas Me dices que te vas Yo digo que es mentira Yo no he dado motivos Para esta despedida Mi mente se transporta Si un tiempo no lejano Donde tú me decías Que jamás me olvidarías Donde tú me decías Que sin mí no vivirías Que yo siempre sería el amor Siempre de toda tu vida No podía imaginar Que llegaría este día Donde con tu despedida Todo en mí lo truncarías No, no podía imaginar Que algún día tú te irías Pues siempre me decías Que sin mí no vivirías Música Mi mente se transporta Si un tiempo no lejano Donde tú me decías Que jamás me olvidarías Donde tú me decías Que sin mí no vivirías Que yo siempre sería el amor De toda tu vida No podía imaginar Que llegaría este día Donde con tu despedida Todo en mí lo truncarías No, no podía imaginar Que algún día tú te irías Pues siempre me decías Que sin mí no vivirías Donde dices que te vas Yo digo que soy tu vida Que yo pueda vivir Música No te avergüences de decir Que aún me quieres Música Y que una lágrima de amor Hay en tus ojos Yo te confieso Yo te confieso Que soy hombre Y sin embargo Cuando te nombro Muchas veces Por ti lloro Música 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 Muchos dicen Muchos dicen por ahí Que tú nunca me has querido Música Muchos dicen al mirarme Música Que no soy correspondido Música Que lo que sientes por mí Música Es tan solo una amistad Música Que me quieres y me amas Música Eso es pura falsedad Música Música Dime la verdad Y quítame esta duda No quiero cubrir más No deseo una aventura Dime que están mintiendo Que siempre me has amado Que siempre me has querido Como yo te quiero a ti Dime la verdad Y quítame esta duda No quiero cubrir más No deseo una aventura Dime que están mintiendo Que siempre me has amado Que siempre me has querido Como yo te quiero a ti Música 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 Déjenme vivir mi vida Que yo no soy malo con nadie Si soy un borracho Si soy un borracho Si soy un perdido Si soy mujeriego Si soy un bandido Si yo hago en mi mundo Yo soy vagabundo Mi vida a nadie le importa Ni el camino que llevo Mi vida a nadie le importa Ni el camino que llevo A nadie le pido A nadie le debo Y aunque no lo crean Con todos me llevo Yo hago en mi mundo Yo soy vagabundo Música Música Yo busco un amor Que me sepa amar Y que a mi me quiera con todo su corazón Yo busco un amor Yo busco un amor Que me sepa amar Y que a mi me quiera con todo su corazón Aún no pierdo la esperanza De encontrar aquel amor Aún no pierdo la esperanza De encontrarla y no morir Aún no pierdo la esperanza De que llegue hacia mi Aquel amor Aún no pierdo la esperanza De encontrar aquel amor Aún no pierdo la esperanza De encontrarla y no morir Aún no pierdo la esperanza De que llegue hacia mi Aquel amor Que con ansias busco para mi Música Yo busco un amor Que me sepa amar Y que a mi me quiera con todo su corazón Yo busco un amor Yo busco un amor Que me sepa amar Y que a mi me quiera con todo su corazón Aún no pierdo la esperanza De encontrar aquel amor Aún no pierdo la esperanza De encontrarla y no morir Aún no pierdo la esperanza De que llegue hacia mi Aquel amor que con ansias busco para mi Aún no pierdo... Aún no pierdo la esperanza De encontrar aquel amor Aún no pierdo la esperanza De encontrar... Música 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 Ya se acabó, ya se rompió el yugo aquel que me oprimía Ya no serás la mala sombra que en mis veces en mi destino Voy a buscar en otros brazos el calor que me negraba Dí que me has dado solo tristezas, amarguras, desencantos No te importaron ni mis penas ni mi llanto Por eso ahora me voy y te dejo, no digas nada Más bien alégrate que hoy me marche lejos Ya estoy cansado del calvario que me has dado Y en mi partida solo te sigo adiós Ya se acabó, ya se rompió el yugo aquel que me oprimía Ya no serás la mala sombra que en mis veces en mi destino Piensas que será muy fácil si te vas llorando Y tú que me conoces debes convencerme así Quiero que te enteres pronto que seguir jugando Es algo que nunca más conseguirás en mi Sé que me engañaste un día con aquel amigo Sé por lo demás que andaba siempre por ahí Tú que me dejaste, tú que me engañaste, tú que me humillaste Quieres que te diga vuelves solo porque sí Me marcho lejos la distancia en mi destino Si solamente mi destino puede hablar Me marcho lejos y quizás en mi camino Otras manos, otro amor, podré encontrar Me marcho lejos, aunque sé que soy cobarde Te tengo miedo y es la única razón He de perderte, no me importa, tú lo sabes Dejo todo, no estés sola Y con tu amor Música Piensas que será muy fácil si te vas llorando Y tú que me conoces debes convencerme así Quiero que te enteres pronto que seguir jugando Es algo que nunca más conseguirás en mi Era mi mejor amigo y eso tú lo sabías Poco te importaba entonces reírte de mí Besos en la noche, besos en la noche, risas en la tarde, llanto en la mañana Yo no sé cómo te atreves volver a mí Me marcho lejos la distancia en mi destino Si solamente mi destino puede hablar Me marcho lejos y quizás en mi camino Otras manos, otro amor, podré encontrar Me marcho lejos, aunque sé que soy cobarde Un domingo siete, qué día tan perro Cada vez que me acuerdo Cada vez que me acuerdo verbo en samedad Quisiera morir de solo pensar Que fui un hombre bueno y así me engañó Yo al verlo en traje fui yo me quedé Me salió coraje y su vida sé que Señor magistrado no fue mi intención Pero ante mi honra perdí la razón Señor magistrado no fue mi intención Pero ante mi honra perdí la razón No pido clemencia, reclamo un derecho Ella fue culpable, ella me engañó Basta la vergüenza pa' pagar lo que he hecho Si soy criminal, Dios es juez legal No pido clemencia, reclamo un derecho Ella fue culpable, ella me engañó Basta la vergüenza pa' pagar lo que he hecho Si soy criminal, Dios es juez legal No pido clemencia, reclamo un derecho No pido clemencia, reclamo un derecho No pido clemencia, reclamo un derecho Después de haber rodado tantos vaganos Sin rumbo por negros caminos Al fin regresas a implorarme sintiendo un cariño Que nunca sentí Te amé quizás como alguna jamás en la vida había querido Y tú no más por un puñado de oro Cambiaste tu sino ya el mío Es muy injusto que tú sufras el dolor que yo sufrí Que tus ojos lloren tanto como lo hice yo por ti Que te sientas muerta en vida como un día me sentí Y ni así podrás pagarme lo que tú me hiciste a mí Y te amé quizás como a ninguna jamás en la vida había querido Y tú no más por un puñado de oro Cambiaste tu sino ya el mío Música Música Te vi con él y eras toda una extraña No era tu risa ni tu manera de hablar Te vi con él y casi no te conozco Que diferente de la mujer que yo amé Te vi con él y pasaron tan cerca Que pude verlo vestuado a tus pies Te vi con él y casi no te conozco Estás distinta, eras otra mujer Eras el viento, eras el sol Una semilla que llegó A ser el fruto más jugoso de mi muerto Eras el sueño que me dio Una sonrisa, eras amor Eras todo eso antes de verte ayer con él Te vi con él y eras toda una extraña No era tu risa ni tu manera de hablar Te vi con él y casi no te conozco Que diferente de la mujer que yo amé Te vi con él, te vi con él, te vi con él, te vi con él Estás distinta a la mujer que yo amé Eras el viento, eras el sol Una semilla que llegó A ser el fruto más jugoso de mi muerto Eras el sueño que me dio Una sonrisa, eras amor Eras todo eso antes de verte ayer con él Te vi con él y eras toda una extraña No era tu risa ni tu manera de hablar Te vi con él, te vi con él Te vi con él y casi no te conozco Que diferente de la mujer que yo amé Te vi con él, te vi con él, te vi con él, te vi con él Estás distinta a la mujer que yo amé Te vi con él, te vi con él, te vi con él Te vi con él, te vi con él, te vi con él Porque eres una cualquiera Y a tu no vales la pena Porque eres una cualquiera Y a tu no vales la pena Ahora tú vas por la calle, muy triste y desamparada Todo el mundo te conoce, como la fichia marcada Todo el mundo te conoce, como la fichia marcada Mujeres mejor que tú, las encuentro por la calle Tú eres mala y sin prestigio, por eso ya no te quiero Tú eres mala y sin prestigio, por eso ya no te quiero Ya te olvidé, ya te olvidé, ya te olvidé mujer, ya no te quiero Ya te olvidé, ya te olvidé, ya te olvidé mujer, ya no te quiero Ahora tú vas por la calle, muy triste y desamparada Todo el mundo te conoce, como la fichia marcada Mujeres mejor que tú, las encuentro por la calle Tú eres mala y sin prestigio, por eso ya no te quiero Tú eres mala y sin prestigio, por eso ya no te quiero Ya te olvidé, ya te olvidé